Me ha parecido irónico, de hecho eso es lo que uno escucha en las comunidades populares, en los sectores populares, que es altamente irónico hablar de Venezuela potencia, cuando vemos el deterioro en el que está la economía, cuando vemos el deterioro en el sistema de salud pública, cuando tenemos que hacer colas para conseguir una afectadora. En estos días en un medio de comunicación que me entrevistó yo decía que haya chikungunya, que haya dengue, que haya todas esas enfermedades y todos esos virus que están afectando la salud de los venezolanos, que se ha convertido en un tema de salud pública, está mal. Pero lo que es imperdonable para el gobierno es que ni siquiera tengamos acetaminofén para poder tratar esas enfermedades o simplemente bajar la fiebre, sin hablar de otros medicamentos que tampoco se consiguen. Creo que de alguna forma eso se vincula con la pregunta que te hiciste. ¿Estamos importando más? Por supuesto que estamos importando más. No me atrevo a cuantificarlo, pero si hace un año estamos hablando del 90% que los productos que consumíamos en Venezuela habían importado, no me quiero imaginar en cuánto está la cifra. Hace un mes tuvimos la oportunidad de conversar con algunos industriales de Carabobo y nos decían que de 1.500 empresas que componían el parque industrial de Carabobo, solo quedaban 500 y de esas 500 la mitad se habían convertido en grandes almacenes que lo que están haciendo era importar materia. Y las otras 250 que quedaban están trabajando a 20% o 40% de su capacidad. Por supuesto que se acababa con el aparato productivo del país y es evidente. Además, es objetivo. Basta con ir a un mercado y ver las colas que se están haciendo en los mercados. Pero eso es la guerra económica que dice el presidente, le pregunto, consejero. Bueno, si Mercado me deja hablar. No, pueden, por favor, también pueden. No, mira, fíjate lo siguiente, Mariana. Venezuela, cuando tú ves un libro de geografía económica de Venezuela, de los siglos anteriores, del siglo 1800, 1900, los primeros en 1900, Venezuela fue cacautera, cafetalera, platanera, palmaceitera, camburera. Bueno, y te puedo decir, la aparición del petróleo logró el desplazamiento de la gente hacia los sitios, por lo menos para las urbes, Caracas y los sitios más poblados y desaparece eso en el campo. Eso no es culpa de Nicolás Maduro. Sin embargo, al presidente Chávez le toca conseguir un barril de petróleo en 7 dólares, lograr hacer los viajes a los diferentes países, recuperar el precio del petróleo y empezar un plan. Tú vas a negar que en Venezuela se ha hecho el segundo y el tercer puente sobre Lorinoco. Tú vas a negar que se hizo el viaducto en tiempo récord, el nuevo viaducto. Claro, yo creo que la pregunta es, ¿cuál es la reproducción? Pero me vas a dejar hablar. Se dice en Dios, ¿me vas a dejar hablar? Me vas a dejar hablar. Pero es que no estamos hablando del puente Lorinoco, ni que la mejora.